¿Qué pasa, Hugo? ¿Cómo estás? ¿A ti pasándolas? ¡Puras broncas! ¿Ya no te hablaron los del Barça? No. Espera, no me llegan al precio. ¿Quieren? Bueno, bonito, barato. No, pues está bien. Si quieren azul celeste que les cueste... Sí. ¿Qué pasa con Shakira? ¿Terminamos? ¿Y eso? Las broncas quedó bien ardida. Hasta me comparo con un reloj Casio, pero a mí me gustan los relojes marca Casio. A mí también me gustan. ¿Qué más pasó? Es que antes sí cantaba bien, era buen artista en sus inicios, pero ahora parece más un bufón sin ofender a mi amigo portero. No, pues sí, te creo. Sí, antes de Asia, bueno, bueno, sí, acá, un tiempo para acá. Bueno, un rato, ¿qué te pasa acá? No pienso regresar con él. No sé, lo más seguro, ¿quién sabe? No sé, lo más seguro, si la vida sale, el broteo, para ir por una torta jugada. Vale, bro, chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video